Al examinar un recién nacido, científica un área de color azulada sobre la región sacra y glútea. Área de color azulada sobre la región sacra y glútea. ¿Qué es eso, chicos? Mancha mongólica. Mancha mongólica. ¿Estamos de acuerdo? Fácil, es un insulto a tu cerebro. Ya, un datito por ahí. ¿Qué pasaría si hay mancha mongólica gigante? ¿No? Una vez me preguntaron, doctor, ¿y mancha mongólica gigante cómo se define? No sé, pues. Es grande nomás. Ya, no hay definición de tamaño, chicos. Ya, solamente es que es grande, cubre toda la espalda. ¿Y eso qué? Normal, no hay problema. Pero por ahí se menciona, ¿ya? Que podría estar asociado a mucopolisacaridosis. Así que no estaría de más, si tú ves una mancha mongólica gigante, interconsulta genética para descarte de mucopolisacaridosis. ¿Ya? Por si acaso. Vamos. ¿Cuál de los siguientes constituye un hallazgo patológico en el recién nacido? Perlas de Epstein, normal. Eritema tóxico, normal. Frecuencia cardíaca, disculpame, respiratoria de 50. Normal. Es de 40 a 60, lo dijimos. Mancha mongólica, totalmente normal. Frecuencia cardíaca de 80. No, doctores. Porque lo normal es de 120 a 160 aproximadamente. Esto es lo normal. Patológico. ¿Cuál es la definición de recién nacido pretérmino? Un insulto a tu cerebro, ¿ya? Eso es lo que es esta pregunta. ¿Cuál es la clave? La C, ¿no? Menor de 37. ¿Y a quién se le define como prematuro tardío? Prematuro o pretérmino tardío, ¿cómo se define? Entre 34, que incluye el 34, ¿ah? A 36 y 6, séptima. ¿Ya? Prematuro tardío. No te olvides eso. En vías de prolongación, ¿a partir de qué semana? 41, ¿no? Embarazo en vías de prolongación. Límite de la viabilidad, 24 semanas. Límite de la viabilidad, 24 semanas. ¿Ya? Muy bien, vamos. Recién nacido con peso extremadamente bajo al nacer. A ver, veamos. Peso normal, 2.5 a 4 kilos. Macrosómico, es mayor o igual a 4 kilos. ¿Ya? Yo sé que por ahí de repente alguien te ha mencionado, y en la patricia de repente le ha mencionado 4.5 kilos. ¿Ya? Eso no es así. Lo dice en el up to day. Estoy de acuerdo. Pero el up to day también dice coma. Pero en algunas regiones del mundo también se considera 4. Recuerda, son gringos, son grandes, ¿ya? Miden 2 metros. O sea, 4.5 recién para ellos es macrosómico. Para nosotros 4.5 es destrozar la vía vaginal. ¿Ya? Ten cuidado. Listo, 4 kilos nomás acá en Perú. ¿Ya? Somos chatos. Bajo peso, menos de 2.5. Este, muy bajo peso, menos de 1.5. Y extremadamente bajo peso, que es lo que te preguntan, menos de 1 kilo. ¿No? Menos de 1 kilo. Sería la clave de la letra A. Chicos, y menos de 0.5, o sea, menos de 500 gramos. ¿Eso cómo se llama? Aborto. Por definición eso se llama aborto. ¿No? ¿Ok? Hay algunos que llaman al menor de 750 microneonato. Al menor de 750. Ya, eso que le va a dar chance. Pobrecito. Vamos. En la evaluación del APGAR de recién nacido se incluyen los siguientes parámetros. Excepto. Ya. Dime la clave, por favor. Tono, color, no. Perímetro cefálico no es, ¿no? Hay varias preguntas que se van a repetir porque se han repetido en los años, pues. ¿Ya? Así que vamos a pasarlo más rápido eso. La frecuencia cardíaca normal en recién nacido, ¿cuánto era, chicos? 120 a 160. Ahí está. La B. 120 a 160. La respiratoria, 40 a 60. ¿Ok? El cefalomatoma de recién nacido se presenta característicamente sobre el hueso. Uy, acá tenemos que recordar las diferencias entre cefaloematoma y el caput sucedan, correcto. Chicos, por definición, ¿el cefalomatoma qué cosa es? Sangre. ¿El caput qué es? Agua. ¿El cefalomatoma cómo se presenta? Como una colección de sangre. En cambio, ¿el caput cómo se presenta? Como edema. ¿El cefalomatoma dónde se ubica? Entre el periosteo y el hueso. En cambio, ¿el caput se ubica dónde? Tejido celular subcutáneo. ¿Por qué es edema, pues? ¿No? Otro. ¿El cefalomatoma, doctor, es sobre qué hueso se suele utilizar o se suele ubicar? Sobre el hueso parietal. En cambio, ¿el caput dónde se suele ubicar? ¿Su ubicación más frecuente? Pregunta de ginecobstetricia. ¿Cuál es la ubicación o cuál es el punto de presentación más frecuente? ¿Fontanel anterior, posterior o vértex? Vértex. Pregunta de ginecobstetricia. Lo mismo. El caput sucedáneo, el lugar más frecuente es vértex. Otro. El cefalomatoma sí respeta las suturas craneales. En cambio, el caput no respeta los límites de las suturas craneales. ¿Ya? El cefalomatoma, recuerda que se asocia a anemia e ictericia. Y el manejo, su RP, viene a ser observación. ¿Por qué, doctor, observación? Porque suele resolverse en 3 a 6 meses. En cambio, el RP de acá, de caput, también es observación. Pero esto suele resolverse en menos de una semana. Dos, tres días está resuelto eso. ¿Ok? Muy bien. Diferencias entre cefalomatoma y caput sucedáneo. ¿Ya? ¿Cuál sería la clave, entonces, sobre qué hueso se suele presentar el cefalomatoma? Hueso, salud. Hueso, parietal. ¿No? Muy bien. Fácil. ¿En dónde se observa la cianosis central? Cianosis periférica se ve en las manos, en los dedos, ¿no? Que no necesariamente, doctores, no necesariamente significa que el paciente esté hipoxémico, ¿no? Un fenómeno de Raynau te puede llevar a una cianosis periférica. Así que eso no significa que sea hipoxemia necesariamente. ¿Ok? Muy bien. Pero central, ¿dónde sería? En los labios. ¿Correcto? En los labios. Acá podría haber dos claves incluso, ¿ah? Labios y lengua incluso. ¿Ya? Por si acaso. Pero bueno, daremos clave al labio, ¿ya? Para no pelearnos. Vamos. Marca el enunciado correcto. Ya. Esta pregunta voy a leer todas las alternativas, ¿ya? Que hablan de perímetro cefálico. ¿Ok? Perímetro cefálico. ¿Cuánto es el promedio de aumento, de crecimiento del perímetro cefálico por semana? Más o menos va de 0.4 o 0.5 centímetros por semana de crecimiento, ¿ya? Entonces, en un mes, ¿cuánto crecerá más o menos? Aproximadamente debe crecer 2 centímetros, en promedio. ¿Ok? Por lo tanto, la clave correcta sería, perímetro cefálico en el primer trimestre se incrementa 2 centímetros por mes. ¿Correcto? Aproximadamente, ¿ah? Recuerda que esto se mide en base a una curva, ¿ya? ¿Un neonato de bajo peso se asocia a adecuado peso para el ejercicio nacional? No. ¿Hiperglicemia? No. Se asocia a hipoglicemia, más bien, ¿no? ¿Posmadurez? No. Más se asocia a prematuridad. ¿Buen manejo de temperatura? No. Al contrario, ¿no? Se asocia a menor manejo de temperatura, más sin hipotermias. Prematuridad sería la clave, ¿no? Ah, bueno. Bolita. Prematuridad. ¿Un factor de riesgo, pero recién ha sido macrosómico? ¿Cuál sería? Doctor, ¿puede ser diabetes y obesidad? Sí, pero diabetes también, además que podría ser macrosomía la diabetes, también te puede hacer qué cosa? RCU. Así que no sería una mejor clave. ¿Cuál sería la mejor clave? Obesidad. La obesidad sí te lleva a macrosomía. Obesidad materna, ¿no? ¿Ok? Porque la diabetes materna te puede llevar a qué? A RCU. ¿Ok? Así que mejor clave sería la C. ¿Una frecuencia carácter normal S? Ya hemos visto esta pregunta. 120 a 160. La C. Recién nacido en 40 semanas, con peso al nacer, se encuentra debajo del perfil 5 de la curva de crecimiento que tiene la relación de peso con la edad gestacional. O sea, te están preguntando esto. La curva de peso de nacimiento comparado con la edad gestacional. Para esto, recordemos dos curvitas acá. Aquella de percentil 90 y aquella de percentil 10. Aquellos que su relación caen por debajo del percentil 10 se llama pequeño para edad gestacional. Aquellos que están entre 10 y 90 se llama adecuado para edad gestacional. Y aquellos que están por encima de 90 se les llama grande para edad gestacional. ¿Ok? ¿Esta curva de quién es? La curva de Lukchenko. La curva de Lukchenko. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, si te dice que está por debajo del percentil 5, es decir que está por acá. Así que esto se clasifica como un pequeño para edad gestacional. Pequeño para edad gestacional. ¿Ya? Curva de Lukchenko. No se olviden, por favor. Recién nacido de 20 días presenta llanto al cambio de pañales. Llanto al cambio de pañales. Desnivel de rodillas. Galeazi positivo, ¿no? Galeazi con Z positivo. Limitación en la reducción. Ausencia del núcleo femoral. ¿Cuál es el diagnóstico, chicos? Displasia congénita de cadera. Ya hemos visto eso, ¿no? Ya hemos visto el diagnóstico, ya hemos visto el tratamiento. ¿Qué puede producir en el recién nacido el uso de inhibidores de la síntesis de prostaglandinas cuando se usa como tocolíticos en la madre? Muy bien. Cierre precoz. No es del PCA, ¿ya? Por favor. Es del ductus arterioso. PCA es la patología, chicos. ¿Ya? Cierre precoz del ductus arteriovenoso, ¿no? Ductus arterioso arteriovenoso. Recién nacido 24 días que desprendió el cordón umbilical a los 8 días, dice. ¿Es normal? Sí, es normal. ¿Cuándo se desprende normalmente? Solito se va a desprender entre el día 7 al día 10. Ahí se desprende normalmente el cordón umbilical. Solito cae. ¿Y cuyo ombligo no ha cicatrizado, dice? ¿Qué hora ha pasado? Presenta a su nivel una tumoración rojita, dice. Rojita. Prominente, circular, que se segrega un contenido alcalino. La madre a veces nota eliminación de ruidos de gases. ¿Ya? Con eso es cantar el diagnóstico. Chicos, en ombligo quiero que recuerden algo, ¿ya? Rapidito, miren. En ombligo, lo siguiente. Tres cosas. Si tú ves una tumoración en ombligo, ¿ya? Una tumoración que no moja o moja muy poco. Moja muy poco. El polito o la mantita que está encima. Moja muy poco. ¿Ya? Si solamente te dicen eso, diagnóstico, chicos, granuloma umbilical. ¿Y cuál es el manejo del granuloma umbilical, chicos? Quemarlo, ¿no? ¿Con qué? Con toques de nitrato de plata. Toques de nitrato de plata. Segunda posibilidad, autores. Dice moja, o que el polito moja bien, regular, y su contenido con el cual moja es contenido alcalino. ¿Ya? Moja y tiene contenido alcalino. Moja bien, ¿ah? O regular. ¿Qué será esto? Esto, autores, se llama persistencia del conducto onfalomesentérico. ¿Ya? Persistencia del conducto onfalomesentérico. Y si te dice que moja un poquito más, ¿ah? Más que regular, ¿ah? Moja bien, ¿ah? Y su contenido tiene tendencia a la acidez. No es que sea muy ácido, sino tendencia a la acidez. ¿Auto, a qué se refiere? ¿PH de cuánto? Más o menos pH de 6. ¿Ya? 6 a 6.5. ¿Qué es esto, autores? Esto se llama persistencia. ¿De qué conducto? Uraco. ¿Quién es el conducto uraco? Aquel que une el ombligo con la vejiga. Literalmente está orinando por el ombligo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la clave acá? Y peor todavía que acá te dicen, ¿no? Ruidos de gases. Elimina gases por ese ombliguito. ¿Qué se ha conectado? El intestino con el ombligo. Eso se llama persistencia del conducto onfalomesentérico. No se ha cerrado. ¿La clave cuál sería? La D. Persistencia del conducto onfalomesentérico. ¿Ok? Cuando este conducto onfalomesentérico se cerró, no se comunica con la ombligo, ¿ah? Se cerró, pero dejó un cachito en el intestino. ¿Cómo se llama ese cachito? Que deja el conducto onfalomesentérico. El cachito, así, ¿no? Un remanente. Divertículo de? Divertículo de Mechel. Recuerden que el divertículo de Mechel es un remanente del conducto onfalomesentérico. ¿Ya? 4 kilos, recién nacido, con periodo expulsivo prolongado, tiene tumoración cefálica que no sobrepasa las suturas. Chicos, si no sobrepasa las suturas, ¿qué es eso? Cefaloema. Toma. La clave es la A. ¿Muy bien? En un neonato que tuvo un parto domiciliario, luego se asocia hemorragia. ¿Qué es lo que ustedes deben sospechar? Chicos, doctor, ¿por qué son las preguntas así, ah? Porque las preguntas de NAN y de salud, chicos, no son preguntas oficiales. ¿Ok? Recuerden que son preguntas de lo que recuerdan los chicos que dan el examen. No hay preguntas oficiales porque no hay examen oficial. ¿Ok? Es lo que se acuerdan los chicos. ¿Ya? A diferencia de residentados. A diferencia de residentados, si hay preguntas oficiales, porque se tienen los exámenes. Se brinda a los doctores. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya. ¿Qué nos está preguntando acá? Por lo que dice parto domiciliario, significa, doctores, que ustedes no han hecho la profilaxis total. No se ha hecho la profilaxis de recién nacido, ¿no? Recuerden que hay profilaxis ocular, con antibióticos, para evitar la conjuntivitis de recién nacido. Hay profilaxis para evitar la onfalitis, que hace con alcohol a nivel del ombligo. Hay profilaxis para evitar los trastornos hemorrágicos del recién nacido. Con vitamina K. Hay profilaxis también de vacunas, que lo haces con la BCG y con la vacuna de la hepatitis B. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, doctores, si este paciente se hizo parto domiciliario es porque no hizo profilaxis. Y ahora viene consangrado con hemorragia. ¿Cuál de estas, entonces, está implicada? La falta o deficiencia de vitamina K. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Es lo más probable, pues, ¿no? Muy bien. Chicos, por cierto, ¿y por qué damos vitamina K a un recién nacido? Por dos motivos. ¿Ya? Se da por dos motivos. Primer motivo, que recuerda que la leche materna tiene poca cantidad de vitamina K. A diferencia de la leche de vaca, por ejemplo. Y segundo motivo, doctores, es que normalmente, mira, mira, normalmente, eso siempre se da, no puedes cambiarlo. Así es, así nacemos. Todos nacemos con factores de coagulación vitamina K dependientes bajos. Así nacemos todos, así somos normales. ¿Ya? Por si acaso. Por cierto, ¿cuáles son los vitaminos K dependientes? Dos, siete, nueve y diez. ¿Ya? No te olvides. Muy bien, ya hablamos de vitamina K, ¿no? ¿Cómo se administra? ¿Dónde? ¿Y cuál es la dosis? Neonato, que al nacer presenta asas intestinales cubiertas por membranas. ¿Qué es eso, chicos? Chicos, gastrosquisis o onfalocele. Onfalocele, ¿correcto? En cambio, gastrosquisis es aquel que no tiene cobertura, ¿no? Muy bien, defectos a nivel de la pared, ¿no? Defectos de la pared. Lactante de un mes con perímetro cefálico 39. ¿Ya? Sumada, 39. Y que al nacimiento tenía 34. ¿Cuánto es un perímetro cefálico normal, primero, chicos? Aproximadamente. 35 centímetros, ¿sí o no? Una talla normal, ¿cuánto es? Normal. 50 centímetros, medio metro. ¿Sí o no? Ya. Eso es lo normal. ¿Nació con 34? Ya, está bien. Porque es 35 más menos 1, más menos 2. Depende. ¿Ya? Pero dice que aumentó 39 al mes. Chicos, ¿cuánto debería aumentar al mes más o menos? 2. ¿Aumentó cuánto? 4. No. 5. Un montón. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Que el crecimiento de la cabeza es mayor de lo esperado. Crecimiento de la cabeza es mayor de lo esperado. Simple, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Recién nacido de 12 horas de vida, de parto eutóxico, pesó 3 kilos, asintomático con madre que presenta serología positiva para hepatitis B. Chicos, si la mamá presenta serología para hepatitis B, ¿le contradica la vacuna? No, al contrario, tienes que darle la vacuna. ¿Correcto? Vacuna para la hepatitis B. Pero, además de darle la vacuna, ¿qué le tienes que dar? Gamma globulina para la hepatitis B. La clave sería la letra D. Tienes que darle el B2, ¿verdad, chicos? Idealmente en las mismas horas. Normalmente una vacuna para la hepatitis B, doctores, ¿a qué hora se da? Idealmente, idealmente antes de las 12 horas. Y máximo, chicos, ¿máximo hasta cuándo? Antes de las 24 horas, máximo. ¿Ya? Si tiene 24 horas y un minuto, ya fue el chivolo, ya no lo vacunas. ¿Ya? Por cierto, esta vacuna para la hepatitis B, vacuna para la hepatitis B de recién nacido, doctores, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su función? ¿Por qué le das? ¿Para evitar que tú te transmitas cuando seas travieso en el serum? No. ¿Para qué sirve? Para evitar la transmisión. Su función es evitar la transmisión vertical. Por eso es que lo tienes que dar tempranamente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. En un recién nacido post-término se aprecia líquido amniótico con meconio. Post-término con líquido amniótico meconial. Bueno, ¿qué medidas se debe tomar, chicos? Según lo que ya te expliqué, ¿es obligatorio intubar? Ah, por cierto. Ten cuidado. Si bien... ¿Qué dice la 2015? Dice lo siguiente. ¿Antes qué se hacía primero? ¿Primero? ¿Antes qué se hacía? Se intubaba y se aspiraba. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Se intubaba y se aspiraba. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué dice la 2015? Ya no es necesariamente obligatorio hacer eso. ¿Por qué? Porque la estadística ha demostrado que no hay diferencia significativa entre intubar, aspirar y darle tu aspiración normal con tus maniobras iniciales. Así que da lo mismo hacer los dos. ¿Correcto? O cualquiera de ellos. La cosa que... ¿Qué tengo que hacer? Aspirar. Lo primero que tengo que hacer es aspirar. ¿Ya? ¿Qué antirretrovirales te indican recién nacidos? Sidobudina, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de la sidobudina? Anemia. ¿Ok? Y tranquilamente, ¿ah? Una sidobudina te puede llevar a una anemia en rango de transfusión. Yo he transfundido pacientitos con solamente anemia por sidobudina. Alucina, llegaron a 7, a 6 de hemoglobina. ¿Ya? Vamos. Y rápido, ¿ah? Las dos, tres semanas. Durante el tratamiento o durante el trabajo de parto se observan partículas de meconio del líquido amniótico o en el líquido amniótico. ¿Qué procedimiento debe realizarse luego de colocar el recién nacido bajo calor radiante? O sea, recibes al bebé y lo llevas a la cuna radiante. ¿Qué tengo que hacer? Aspirar, ¿no? Secarlo o no, secarlo o no, succionar el meconio residual hipofaringe, intubarlo. Bueno, no es obligatorio, pero es una buena opción. Y succionar por la tráquea, ¿no? Listo. Es la mejor clave de las 5, por si acaso. ¿Ya? Porque todas te dicen secar, secar, ni una te dice aspirar. Muy bien. La C. ¿Cuál es la conducta así durante un recién nacido de madre con antígeno de superficie positivo? Ya hemos visto, ¿no? Su vacuna más su inmunoglobina o su gamma globulina para la hepatitis B. ¿No? Ya hemos visto eso. ¿La clave de la letra? Sí. Gamma globulina más su vacuna de la hepatitis B. ¿Ya chicos? Recién nacido con antecedente B2. Líquido amniótico meconial. Nacipotónico, apneico y bradicárdico. Me está planchado este chico. Está no vigoroso. ¿Qué medida debe tomarse? Está con no vigoroso y con líquido amniótico meconial. Lo primero, aspirar si es que requiere. ¿Requiere este paciente? Sí requiere. Aspíralo entonces. Estimulación táctil y aspiración secuestral. No, primero sería aspirar y luego la estimulación, ¿no? Primero aspirar y luego la estimulación. Correcto. Esa es la mejor clave. ¿Ya? Luego ya, si no responde, BBP. Eso ya es RCP. La clave es la B. Lactante de un mes de vida que ha sufrido conjuntivitis permanente desde nacimiento. Mira, conjuntivitis. Primer dato. Afectación de ojito. Hace 10 días presenta tos con taquimia progresiva. No se encuentra en estado crítico, pero se oscultan sibilantes y en ambos campos pulmonares. O sea, mira, afectación pulmonar. ¿Quién te afecta? Esta pregunta es típica, chicos, ¿ah? Al mes de edad te van a decir. Al mes. Tiene afectación de ojos y pulmones. ¿Qué bacteria hace esto? Clamidia. Clamidia trachomatis. Le encanta hacer esto. Clamidia trachomatis, ¿de acuerdo? Es una causa de qué? De conjuntivitis y de afectación pulmonar. ¿Correcto? Como si fuera una neumonía atípica, algo así te hace. Patrón interticial te puede hacer. ¿Ya? Por eso en la realidad fiat vas a ver infiltrados bilaterales de repente. Bueno. La crisis convulsiva de recién nacido. Chicos, cuando hablamos de convulsiones del recién nacido, tienen que acordarse que hay tipos. ¿Qué tipos tenemos? Las más frecuentes, ¿cuáles son? Las clónicas son las más frecuentes. Son como saltos, ¿correcto? Las sacudidas de los miembros. La otra más frecuente son las sutiles. ¿Correcto? Estas son las de difícil diagnóstico. Parpadeo de ojos, salud. Parpadeo de ojos, movimientos, este, automatismos. Son automatismos en realidad. Son automatismos. Parpadeo de ojo, movimiento de los labios. Otros son las tónicas. Y otras son las mioclónicas. Muy bien. Si nos preguntan a nosotros, ¿cuáles son las causas, doctores, de las convulsiones en el recién nacido? Primer puesto. Hay tres nombres que te pueden poner acá. Sinónimos, ¿ya? Tómalo como sinónimos. Asfixia. Así te pueden poner. ¿No? Otro te pueden decir encefalopatía hipóxico isquémica. Encefalopatía hipóxico isquémica. O también te puede decir hipoxia. Cualquiera de esos tres nombres vale, ¿ah? Cualquiera de esos tres nombres vale. Hipoxia, encefalopatía hipóxico isquémica, asfixia. La segunda posibilidad, ¿cuál es? Causas metabólicas. Dentro de ellas, primer puesto, ¿quién es? Vamos, chicos, ¿quién es? Hipoglicemia. Dos. Hipocalcemia. Tres. Hipomagnesemia. En ese orden. Causas metabólicas para convulsión en el natal. ¿Ya? Otro. ¿Cuál, doctor? Ese es el método diagnóstico de elección. Video electroencefalograma. Método diagnóstico de elección. Y se preguntan, tratamiento de elección. ¿Cuál viene a ser? Para convulsión en el natal, chicos. ¿Feno? Fenobarbital. ¿Cuánto es la dosis de fenobarbital? 20 miligramos por kilo por bolo. ¿Correcto? Muy bien. Es lo que debes acordarte de convulsión de recién nacido. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la mejor clave acá? ¿Son espasmos infantiles? No, pues. ¿Hacen generalmente tónico-clónicas gran mal, o sea, generalizadas? No. ¿No suelen hacer la clásica tónico-clónica generalizada? Esa no suele existir en neonatos, por si acaso. ¿Ya? Generalizadas, no, entonces. ¿Son movimientos tónico-clónico, tónicos o clónicos localizados? Sí. ¿Que se propagan de forma anárquica por distintas partes del cuerpo? Son, te dije, son como saltos o tonicidades de los miembros, ¿no? Esta es una mejor clave. ¿La letra? Sí. Bonita pregunta. ¿Ya? Convulsión de recién nacido. O convulsión en el natal. Vamos. En la convulsión en el natal, chicos, ¿cuánto es la dosis de fenogravital? ¿Cuánto te dije? 20 miliamos por kilo por dosis. ¿Correcto? 20 miliamos por kilo por dosis. Doctor, si no responde, pregunta el nivel. Si no responde, ¿le paso a fenitodina o le puedo dar una segunda dosis? Sí, se puede dar una segunda dosis. ¿Y cuánto le da? ¿20 o 10? 10, la mitad. ¿Ya? Lactante que presenta deposiciones líquidas frecuentes. En el examen físico se encuentra irritabilidad y fontanela bombada. Pon acá, no ponga fontanela bombada. Borra eso. ¿Ya? Pon fontanela deprimida. ¿Ya? Para que salga mejor la clave. Lactante que presenta deposiciones líquidas frecuentes. O sea, se va a deshidratar. Está irritable, es un signo de deshidratación. Fontanela deprimida. Aunque no hay signo de prío. No hay problema. ¿Qué tipo de deshidratación se trata? Chicos, acá quiero que recuerden de una deshidratación conocida como hipernatrémica. Si bien no tiene toda la triada clásica de esta, pero hay que pensarla. Porque quiero que recuerden que en neonatos o lactantes menores es típico, clásico que tú veas la deshidratación hipernatrémica. Cuando lo viste en nefrología seguramente, cuando estabas en nefro, viste seguramente la deshidratación hipernatrémica. Hay dos momentos en la vida en la cual se pueden presentar. En neonatos o lactantes menores y en ancianos. En ellos, ¿por qué se presenta la deshidratación hipernatrémica? Porque son ellos los que no pueden rápidamente rehidratarse. El chivolo está ahí con sed, no tiene su reflejo de sed, no puede levantar, no puede ir a la cocina, no puede tomar agua. El pobre neonato está tirado ahí. Se deshidrata, se deshidrata y está que se concentra su sodio. Hace deshidratación hipernatrémica. Esa es la razón, doctores. Muy bien, pero acá hay una triada, por eso está la clave. ¿Cuál es la triada de deshidratación hipernatrémica, chicos? Uno, ictericia. Dos, fiebre. Y tres, deshidratación. Si a ti te preguntan cuál es la triada, ictericia, fiebre y deshidratación. Triada de la deshidratación hipernatrémica. Muy bien.